A las palabras les pasa lo mismo que a las monedas, no siempre tienen el mismo valor. El tiempo las suele despreciar, pero cuando las palabras son ordenadas por el intelecto y tamizadas por el corazón, se convierten en frases, frases de un amigo que reflejan toda la riqueza del lenguaje del pueblo. Suelen perpetuarse, van directamente, unidas al personaje que las pronuncia y al hecho puntual que describen. Ernesto Estupiñam le cumplió a Celedina Nieves. Por eso Celedine y Alexandra son exponentes de esa expresión cultural nuestra, el deporte. Y estamos aquí en su casa, que se la hicimos con mucho cariño, como un reconocimiento a lo que ella ha dado y también su familia. No es el pasado lo que forma nuestro presente, sino el presente, lo que da significado a nuestro pasado. Estupiñam no olvida a Celedina. Quiero también señalar que en los próximos días construiremos la segunda planta, de una manera tal que así como hicimos con Alexandra, ella también tiene una casa de dos plantas. Vamos a iniciar los trabajos en los próximos días y este programa estará invitado en la inauguración de su segunda planta. El hogar de Celedina está en la propicia número dos. La generosidad se paga, se recompensa con otra generosidad. Primeramente le agradezco al alcalde porque gracias a la labor que le está haciendo, ninguna autoridad de esta provincia antes hacía este tipo de regalos a los deportistas. Lo más importante de este mundo no es saber dónde estás, sino hacia dónde vas. Viene el hogar, traigo un ciclo olímpico, espero seguir trabajando como lo he hecho siempre y poder llegar a Londres 2012 que es la meta de Celedina Nieves desde que comenzó a ser una deportista élite. Llegar siempre y estar en unas olimpiadas y poder competir. Pensar es fácil, actuar es difícil. Actuar como se piensa es lo más difícil de todo. Estupiñán asegura, yo creo bastante en la suerte y he constatado que cuanto más duro trabajo, más suerte tengo.